Música Mi nombre es sargento Eugín Suárez Montijo y pertenezco a la banda 248 de la Guardia Nacional de Puerto Rico. La razón por la que entré a la Guardia Nacional de Puerto Rico y el listé fue para tener una fuente de ingresos mientras culminaba mis estudios universitarios. Lo que me motiva actualmente a seguir sirviendo a mi país a través de la Guardia Nacional es la capacidad que tenemos nosotros los soldados de ayudar a nuestro país y a las personas en diferentes facetas, tanto en emergencias como en mi caso como músico, entreteniendo. Y esa capacidad de ser versátil y a la vez ayudar, pues para mí me motiva a mantenerme en este trabajo. Una de las experiencias significativas que tuve aquí en la Guardia Nacional de Puerto Rico fue cuando asistí a la escuela de sargento, la Basic Leader Course, ya que todos los conocimientos que aprendí en esa escuela, que obtuve, los pude aplicar en mi vida civil por el concepto de liderazgo y creo que fue una de las experiencias más enriquecedoras en mi vida.